Si yo tuviera el arrullo de los vientos y el calor de un sol brotarde Si yo tuviera los reflejos de la luna y la sombra de árbol viejo Si yo tuviera el verdor de las montañas y el secreto del arroyo Si yo tuviera lo profundo de los mares, sus corales y sus perlas Si yo tuviera el cantar de los cantares y el perfume de las flores Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera Yo nada tengo, todo es una fantasía y yo soy tan solo un hombre Yo solo tengo la pobreza de lo bello y esa es toda mi riqueza Toma, toma, mi riqueza Toma, toma, mi riqueza Toma, 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 mi riqueza Toma, 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 Gracias por ver el video.